Hey, vos que podes, quédate en tu casa, de verdad. Quédate en casa, tomemos conciencia y disfruta de un buen vino. Porque esto, lo sacamos entre todos. Entre todos. Así, entre todos. Por eso te pido, cuídate vos, cuidémonos todos. Quédate en casa. Cuidemos a nuestros héroes, quédate en casa. Quédate en casa y tómate un buen vino, que de vos depende nuestro destino. Para que sigamos contando estrellas, hacernos caso. Quédate en casa. Quédate en casa, yo me quedo en casa con la tonada. Quédate en casa, compartí video de Whatsapp, tómate un vino, cocinate. Ojo, esto va en serio, por favor, quédate en casa. Como dice mi amigo mono, quédate en casa y tómate un vino.